Llegamos al VIP con mi combo de la fanía, tanta Mercedes que padece Alemania, generando vueltas de moneda, se lo meto o en la disco o en la mano. Bueno, lástima. Ella se enloquece, tremenda catalaba. DJ Magnífico Mixed Live. Te tengo una propuesta, quitar quitar con mi fútbol. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!